¡Ay, hombre! Ay, recuerdo que caíme Molina Cuando estaba borracho, poní esta condición ¡Ay, hombre! Recuerdo que caíme Molina Cuando estaba borracho, poní esta condición ¡Ay, qué! Si yo moría primero, él me hacía un retrato ¡Oh! Si él se moría primero, le sacara un son ¡Ay, qué! Si yo moría primero, él me hacía un retrato ¡Oh! Si él se moría primero, le sacara un son ¡Y ahora prefiero esta condición! Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son ¡Oh, señor! ¡Y ahora prefiero esta condición! Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Oh señor Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Después en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se podía reír Después en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se podía reír ¡Adiós! ¡Románseco! ¡Ay, la cosa comenzó muy niño! ¡Ay, me molina me enseñó a beber! ¡Sí, señor! ¡El chineal! ¡Ay, la cosa comenzó muy niño! ¡Ay, me molina me enseñó a beber! Que donde quiera estaba él estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba con él Que donde quiera estaba él estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba con él Y ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Y ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, me molina! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Gracias por ver el video.